La última pregunta, hay mucha felicidad, si usted pudiera definir cuál es la diferencia que hay entre este equipo que usted está definiendo ahora, de la jugada 5.95 y los de la serie anterior, por ejemplo, la 6.93, cuando no pudimos ganarle al equipo de la final de río, ¿cuál sería la diferencia? No, 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 dice que no podíamos ganarle. No, 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 no se le dio a costumbre que se le podía, porque se le estaban vendidos, eso está de afuera, la segunda se acuerda, si. Rol enciélix, Rol en segunda, Pado del Play, con Saavedra, no, no, pero que no iba bien la estadística esa, esa gente estaban vendidos, si esa gente no están vendidos, los billetes que tenían en la cartera eran de tu tamaño. Querían ir, señor Jorge, y en Ciudad de Álvarez se lo vendieron porque tu estabas ahí en el juego pelota, y tu lo sabes, y no lo has dicho, y no lo has dicho. Dilo, quiero hacer preguntas, digo, la prensa que no pueda escribir, que lo digo yo, pero escríbalo que tu estabas ahí cuando se vendieron allá en el secretario, en Ciudad de Álvarez, tu no lo vas a dar, pues descalado. Gracias por ver el video